Hola, en este vídeo vamos a ver las características que tiene un equipo ideal. Los objetivos que perseguimos es que podáis ver por qué usar grupos en lugar de usar personas individualmente en la mejora continua y cuáles son las características de los grupos ideales. Empezamos con los motivos por los cuales abordar la mejora con un grupo en vez de una persona. Quizá una de las primeras cosas es evidente, si una persona sola es incapaz de comprender todo el proceso o no es capaz de tener toda la información o todos los conocimientos necesarios para resolver un problema que tengáis en la empresa o aprovechar una oportunidad que queráis desarrollar en vuestra organización, entonces tendremos que trabajar evidentemente en grupo, creando un grupo donde tengamos toda la información o todos los componentes que nos ayuden a resolver esto. Esto es especialmente importante cuando la tarea es compleja o afecta varios departamentos y una sola persona no está habituado a trabajar con todo el proceso desde el principio hasta el final. Otra de los motivos por los cuales el trabajar en grupo puede ser interesante es cuando tenemos diferentes caminos de acción y no son muy claros y una de las principales cosas que hay que hacer es precisamente definirlos. Otro motivo es cuando necesitamos aprovechar la creatividad, puesto que hay evidencias de que la creatividad en grupo se puede extender o se puede ampliar o se puede potenciar respecto a la creatividad trabajada de manera individualmente. También hay un aspecto importante cuando queremos mejorar la eficiencia del uso de recursos, puesto que al crear un equipo estamos compartiendo más recursos y además tenemos más posibilidades para establecer el uso de esos recursos entre diferentes diferentes personas. También es importante cuando queremos acelerar la creación de conocimiento o la difusión del conocimiento, puesto que al crear este conocimiento en grupo ya lo estamos difundiendo. No hay que crearlo individualmente y luego informar o formar a otras personas para que aprovechen este conocimiento. Es al mismo tiempo que se genera, se está difundiendo y además se está trabajando como una especie de racimo, de modo que cada una de las personas que forman parte del grupo se convierte en un agente de difusión en su área o en su entorno más cercano. Otro de los aspectos importantes es cuando queremos fomentar un compromiso elevado entre las personas. Aparte del interés que pueda tener la tarea o aparte del efecto que pueda tener la tarea en mi desempeño individual, el hecho de trabajar en grupo estamos añadiendo un plus de compromiso que es precisamente el trabajar en grupo y el efecto sinergia que crea el grupo y los efectos de compromiso de grupo o compromiso social o afectivo. Y luego hay otro aspecto importante y es que si aquello que estamos resolviendo requiere de cooperación para su implantación, el hecho de crear estos equipos ya nos va a garantizar esa cooperación desde el primer momento. Si hemos decidido trabajar en equipo o en grupo para resolver la mejora, voy a daros un conjunto de definiciones o de características básicas para saber cuando estamos hablando de grupo o equipo. Os adelanto que a mí personalmente el hecho de usar etiquetas concretas no me preocupa demasiado, lo que me preocupa es que hay detrás de esas etiquetas. Hay gente que habla, esto no es un grupo, esto es un equipo. Bien, genial, llámale equipo, llámale team, llámale conjunto de personas implicadas, llámale grupo que funciona bien, ponle la etiqueta o el rótulo que quieras, pero hay algo que diferencia a un conjunto de personas que interactúan y se reconocen como una unidad, que tradicionalmente se le llama grupo, a un conjunto de personas que son pocas, estamos hablando entre tres y siete, normalmente no nos movemos de estos rangos y que tienen habilidades o conocimientos complementarios, de modo que ninguno de ellos es un clon del otro ni se repiten sus potencialidades, sino que entre todos construimos un puzzle que representa mucho más aquello que deseamos construir. Otro matiz sobre que interactúan es que las tareas son mutuamente dependientes, no hago mi tarea, se la paso otra persona, hace su tarea, se la pasa una tercera persona que hace su tarea y entonces se ha completado, sino que para hacer yo mi tarea necesito en algunos momentos saber lo que otros han hecho, recibir información de otros compañeros del grupo, de modo que nuestra relación es mutuamente dependiente y además estamos comprometidos en un propósito común, cada uno no está haciendo su tarea, sino que entre todos estamos construyendo la tarea que quiere realizar el grupo. Y luego hay dos matices acerca de la tercera de las cosas que hemos comentado de que se reconocían como una unidad y es que tenemos unos objetivos de actuación o unos indicadores de rendimiento que son comunes para todo el grupo. No me van a medir solo por lo que yo haga, sino que entre todos vamos a tener un indicador que nos dice si todos lo estamos haciendo bien o todos lo estamos haciendo mal, o si todos nos estamos desviando o si todos nos vamos yendo hacia el sitio donde queríamos ir como grupo. Y todos los miembros del grupo nos sentimos mutuamente responsables de lo que está ocurriendo. Si las cosas van bien, gracias a nosotros. Y si las cosas no van como queremos, también es porque nosotros no estamos haciendo lo que debemos o quizá no estamos dando todo lo que podíamos dar al grupo y nos sentimos responsables de ello. Cuando estas seis características que aparecen entre pocas personas y sentimos mutuamente responsables se dan, probablemente estamos hablando de un grupo diferente y es lo que normalmente se denominan equipos. Voy a poneros dos ejemplos. En primer lugar un ejemplo de algo que rotularíamos como grupo y son dos ejemplos de un equipo de profesores. Imaginaros unos profesores de un departamento que se reúnen para repartirse la docencia que tienen que dar el año siguiente. Es decir, hay una serie de asignaturas que hay que impartir y esas asignaturas las tienen que impartir un conjunto de cinco a siete profesores. Los programas están aprobados previamente por una comisión científico-técnica o por unos planes de estudio, de modo que el contenido, el libro de referencia, incluso el sistema de evaluación ya está acotado. Los profesores se reparten las asignaturas, preparan sus materiales por su cuenta, importan la docencia, evaluan a sus alumnos y como mucho lo que hacen al final es juntarse para sumar las notas de todos y emitir el acta o un acta común para todos los grupos en los cuales se da docencia. No interactúan donde durante el proceso de enseñanza, no comparten experiencias, no se apoyan didácticamente, no se sugieren mejoras y en cualquier caso lo único que hacen es, bueno, si un compañero está enfermo y avisa que un día no puede ir a dar una clase, pues hay otro del grupo que va y le sustituye para que los alumnos no se queden sin esa clase. Lo que acabo de contaros, creéis que es un conjunto de personas que interactúan y se reconocen como una unidad. Bien, pues entonces podríamos llamarle grupo según la primera transparencia que hemos visto. Vamos a ver otra situación. Siguen siendo seis, siete profesores, tienen que dar docencia en una asignatura grande con varios grupos y entre todos gestionan la docencia de esa y de varias asignaturas, un presupuesto anual, incluso unas dotaciones para unos laboratorios o la distribución de los laboratorios que están asignados. Las asignaturas no las repartes por el principio de que el más antiguo es el primero que elige, sino que buscamos coger a la persona que es más capaz para dar esa asignatura o que puede colaborar mejor con las otras personas que forman la asignatura o que da un mejor servicio al alumno o porque queremos hacer determinadas experiencias de qué tipo de forma de dar la clase puede ser mejor o peor y entonces diseñamos estos experimentos también con los profesores que van a impartirlo. Elaboramos materiales didácticos en común, mantenemos la autonomía a la hora de dar la clase, eso es indudable, pero compartimos unas líneas de actuación y aprovechamos las diferencias en las formas de dar las clases para poder descubrir cuáles de esas alternativas acaba dando mejores resultados a nuestros alumnos. Colaboramos para identificar las necesidades de formación propias de los compañeros o incluso les ayudamos a formarse. Además de eso hacemos una reunión semanal donde se exponen las excepciones, qué es lo que ha ocurrido, cuáles son los problemas que anticipamos para la siguiente semana, cómo podríamos avanzar, qué estás aprendiendo o qué cosas te sugiere lo que estás viendo en tus alumnos, cómo puedes mejorar los materiales, recibimos formación propia de nuestros, con los propios compañeros o pedimos a alguien que venga a darnos ayuda para formarnos, todo este tipo de actividades lo hacemos con una base periódica de como muy tarde cada dos semanas nos reunimos para hablar de estas cosas. ¿Creéis que lo que acabo de contaros cumple estas características que aparecen en la transparencia? Entonces podríamos llamarle equipo. Y de las dos cosas o de los dos grupos, grupo y equipo que os he comentado, cuál os parece que será mejor y a la hora de valorar pues cuál creéis que ofrece mejor servicio, más aprendizaje a los alumnos, permite a los profesores ser mejores profesionales en el futuro o permite que los profesores se sientan más a gusto con su trabajo o más orgullosos de lo que están haciendo. Pensadlo durante un momento. Si habéis dicho que la segunda de las opciones, es decir lo que estábamos denominando como equipo, la siguiente cosa sería y cómo construimos, cómo conseguimos pasar de ese grupo a ese equipo. Bien pues yo creo que una de las alternativas o una de las cosas que hay que hacer es conseguir todas estas características que aparecen en la en la transparencia. Es un conjunto de mínimos, es posible que haya más cosas que nos conviertan en grupos eficaces pero desde luego necesitamos tener claro los objetivos, tener un programa de acción para que cada uno sepa qué, cuándo, qué cosas hacer y cuándo hacerlas, que tengamos conocidos los roles y sepamos desarrollarlos, nos comunicamos eficazmente, tengamos procesos de decisión bien definidos, tengamos explicitar nuestras normas, veamos cómo estamos funcionando como grupo y que utilicemos un grupo, una metodología clara para resolver los problemas. Yo creo que ahora seréis capaces de valorar si preferís trabajar en grupo o individualmente y podéis enumerar cuáles son las características que convierten un grupo en un grupo ideal.